O sea para vos es mejor la creación tuya Exacto Ok, ok Vos la has enseñado a Don Peyo o el te enseño a vos? Yo la he enseñado La bien pasada Ay, ay, ay Ay, ay Otra quemada Pero necesito haber Cama Ya no tengo miedo Ahora sí, Don Peyo, yo ya tengo mi trinchera aquí Escondete, Heidi Protejan sus oídos Agarren trinchera Escóndanse Ahí usted ¿A dónde te vas a quedar, Henry? No, Dios mío, te quedás ahí la regaza Mejor a dejarlo cerca Arriba el palo Arriba el palo Dejalo grabando Arriba el palo Viejo, arriba el palo que lo ponga Si lo va a dejar cerca, déjalo grabando Y si no, va a hacerle zoom de lejos Si lo agarra ya, sí Vamos a la chinga Rico, va a saltar Ay, 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 ay Protéjan sus oídos Protéjan sus oídos Qué chinga ¡Fue furia! ¡Fue furia! ¡Fue furia! Ay, ay, ay ¡Fue huria! ¡Ero va a estar duro! ¡Fue huria! No me quiero imaginar el grandote Uue huria Oiga, oiga ¡Fue penguana! ¡Fue huria! ¡Fue huria! ¡Fue huria! Alex, su Hombre, a su se escuchó chivo el bombazo y ese que era chiquito 85 es va a sonar bonito por lo menos comencemos a caminar porque si no nos va a agarrar no le tiene miedo no le dio vuelta no, no lo volcó ni nada lo dejaste lejos nadie ha tomado la cabena nadie le va a agarrar buen mamellazo bueno, comencemos a caminar porque no chiqui mamia va a caer diablo la cubeta diablo la cubeta mamado corran esto es baboso loco yo les digo que corran estos bichos porque no respetan nada nos van a jampar un cuetazo en la espalda hey, 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 hey que son esas cosas camila camila levantate que nos vamos a agarrar camila y anda con las cosas vos también camila ah, yo te vi ahí mira, así tenia la camila si hey, hey, hey espérense la llenaste de lodo, mira la pata, la pata, mamá, la pata la pata la pata, Ale Ale, la pata que le costaba bajarse así, mire Ale, la pata pata de hierro ay, Dios, por qué no nos dijo antes, chiqui man por donde, por donde por donde nos vamos por aquí mismo no por donde viniste, diablo por aquí mismo por aquí mismo o por el plan pero teniamos que pasar allá por las colmenas por eso no solo íbamos a rodearte no, mejor aquí recto salimos mejor aquí recto soldados caídos ¿cuánto pesas, Heidi? como 105, 110 por ahí y medís como unos 60 como 60 o 59 y el cuerpo ¿a dónde, Felipe? ¿a dónde cruzamos? aquí salimos allá pero después nos mando y aquí si nos vamos aquí también nos da chance de pasar a Lupe hey, aquí no tiren llavos respeten que hay caza bueno, ya vieron, va ya lo he visto ya llegué o qué no sé por qué pero el polvo del del pueblo el polvo este como que el resto lo ponte ah, sí fíjese vos andás como ronca pero siempre pasa eso el 24 y el 31 mucha pólvora la garganta se afecta y no solo eso pero tirarle uno así mira, diablo encenderlo que no lo encendía y cuando ya casi para arriba así denle en fuego al diablo más quemado va a quedar así levantadito el diablo no, me pasmado muy antes avispas 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 como siempre corre lento no es que lo vean si ustedes quieran esperate suave no, me diablo va, voy al cerco mire cuándo no es flaco déjale viejillo ya la juventud ni solo la viejez ni solo se puede pasar ojítelo pues oiga Juan oiga Juan oiga Juan oiga Juancito es el sapo lo que dice ah, quise el agua permiso le va a quitar agua nada de permiso ahí también dígale Luque le dije permiso permiso le quité un poquito de agua por el mal le estaba robando agua la vez y mire robada le mejor pedir perdón que permiso dijo bueno pues el mal pues cuela que grande está la hasta aquí viejo él ah aquí aquí no está mal yo me quedo más chiquita la casa no está mal yo me quedo más chiquita está bien entonces le tengo que pasar dando el abrazo de feliz año nuevo de mi suegra no está suegra tal vez tu suegra pero tu suegra no está suegra feliz año nuevo suegra no está ahí está ahí está ahí está ahí está aquí quiero tirar uno al aire varias camas aquí lo hubiéramos tirado no porque estábamos en casa no podemos incomodar ¿cuál es la diferencia? es que vos lo enterraste en tierra me hiciste una gran explosión así si deja ver lo enterramos lo enterramos un poquito el año pasado tampoco lo explotó pero si lo enterramos cuando lo explotamos allá abajo el año pasado que levantó un polvón ah pero es que ese polvo era un polvo bien suelto ah pero también hemos hecho estos morteros también para las meras 12 siempre hemos hecho no se acuerda que la vez pasada yo no olvidé todavía donde el diablo al final de la metralleta ajá y el diablo con todo y boom si y le echamos harina polvo lo que sea cabal la sorpresa ¿cuál fue el que te mordió Julio? a mí también Julio ¿cuál fue el que te mordió? un blanco un blanco cobrale a nano ahorita aquí va yo pa ¿a qué hora llegamos a la guerra? ahorita llegamos a la guerra ya no se la llen va va si estás aquí vos solo te vamos a agarrar a la guerra papá vale 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 ha llegado marica igual de todo le va a dar no 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 al marica de verde seré yo señores quien viene quien viene la chiqui la chicle ya está la mando para dejarle unos cuantos morteros ya estaba